Bueno, ante todo, no estoy de acuerdo en que se le eche la culpa a los jueces. Además, esto me parece grave porque esto son excusas por parte del gobierno o de un sector del gobierno que me parecen sembrar dudas graves, sobre todo a personas que son legas. El principio de que cuando una ley tiene penas más suaves y sustituye a una con penas más severas, inmediatamente se tiene que aplicar esa ley es un principio general del derecho. Y contra los principios generales del derecho, dejémonos de mentiras y de demagogias. No pueden actuar ni disposiciones transitorias ni nada porque es que además es justo. Es que es justo. Es decir, un señor que está en la cárcel, claro, si de repente la ley pone penas menos graves, pues ese señor no puede estar purgando sus delitos por una ley anterior. Es que esto me parece de sentido común. Y lo que ocurre es que esta ley yo creo que se hizo contra el sentido común. ¿Qué parte de la ley? Lo de englobar el abuso. Bueno, esto por ejemplo, esto se hace contra el sentido común. Porque claro, vamos a ver, podremos entrar a discutir si los delitos sexuales estaban sobrepenados en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que es algo que se puede defender. Hay condenas a delitos sexuales que son tan altas como los delitos contra la vida. Ciertamente, la protección de la integridad sexual de una persona es un bien jurídico muy importante. Pero es tan importante como la vida. Bien, aquí se puede tablar un debate jurídico y habrá una mujer que diga, pues sí, para mí es tan importante mi integridad sexual como mi vida. Pero habrá otra que diga, no, oye, pues yo entré siendo las dos cosas muy malas, pues ciertamente. No creo que ninguna piense eso, ¿eh? Bueno, no lo sé, no lo sé. No, no hay que elegir tampoco. Que es un motivo de debate, es un motivo de debate. Pero ciertamente esto se puede discutir. Es un tema que se puede discutir, se puede discutir. Lo que dicen los criminólogos en esa situación que estás planteando, Juan Manuel, es que no es inteligente que la pena por un asesinato sea la misma que por una violación. Eso es evidente. Yo creo que así debe ser. Yo creo que así debe ser. No solamente desde el punto de vista. Pero bueno, esta es una opinión que se puede... No, no, hombre, pero es que por una razón muy obvia, si alguien va a tener el mismo castigo violando que además asesinando, el riesgo de que se cometa el crimen mayor, el del asesinato, es muy alto. Sin duda, sin duda, sin duda. Evidentemente. Pero bueno, que aparte el bien jurídico, indudablemente, pues hombre, siendo muy valiosos ambos, repito, pues claro, la vida siempre es más valiosa, claro, esto es así. Sí, sí. Y luego, pues sí, se puede. El tema del consentimiento también es un tema jurídicamente discutible. El consentimiento, las posibilidades probatorias del consentimiento son siempre difíciles. Por otra parte, existen los consentimientos viciados. Quiero decir, cifrarlo en el consentimiento como piedra angular para castigar un delito es una cuestión también jurídicamente problemática. Y de hecho, aparte de este problema que ha causado la escarcelación o la rebaja de penas a delincuentes sexuales, indudablemente el consentimiento va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque el método probatorio, que es en el que se basa nuestro derecho penal, afortunadamente, el método probatorio se va a tropezar con escollos insalvables en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que esta es una ley que por diversas razones, que por diversas razones, bueno, pues por arrastrar un componente ideológico muy fuerte, se quiso sacar adelante muy pronto y evidentemente yo creo que tiene deficiencias técnicas importantes, algunas las estamos viendo de forma palpable, pero yo creo que esta ley seguirá arrastrando problemas, seguirá arrastrando problemas en el futuro. Pero tú mantendrías el tema del consentimiento, ¿o no? Porque el eje de la ley... El tema del consentimiento en todo caso se tiene que complementar con otros elementos propios del delito sexual. Pero el eje del consentimiento, ¿lo ves claro o no? Lo digo porque es que cuando se critica esta ley, como en España ya no se puede tener un debate serio respecto a nada, que no pase por cuestiones partidarias... Vamos a ver, yo creo que los delitos tienen que juzgar acciones concretas. La calificación que merece una acción no puede depender únicamente del consentimiento de nadie. Porque entonces nos privamos de hacer un juicio jurídico sobre la naturaleza de esa acción. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del delito de lesiones. En el delito de lesiones el Código Penal especifica que da igual que la persona lesionada haya consentido esa lesión, por ejemplo. Sin embargo, cuando llegamos a los delitos de materia sexual, hacemos como que todos los actos sexuales no tienen que tener ningún juicio jurídico objetivo sobre su naturaleza. Es decir, hablabais antes del caso de la manada. A mí, mucho más importante que el consentimiento o falta de consentimiento de la mujer que sufrió esas prácticas sexuales vejatorias, me interesa determinar la naturaleza de esas prácticas. Me interesa determinar la naturaleza de esas prácticas. Y yo considero que una mujer, cuando es penetrada, perdón por la palabra, por muchos hombres, creo que esa acción en sí misma merece un juicio sobre su naturaleza. Como merece un juicio sobre su naturaleza cualquier acción. Porque en todos los delitos juzgamos la acción propiamente dicha. Analizamos la naturaleza de esa acción. Cuando llegamos a los delitos sexuales, no. El consentimiento lo torna todo válido. También las lesiones. ¿También las lesiones? No, no por descontado. Pero es que la naturaleza de la acción, precisamente, depende de si hay consentimiento o no. No, la naturaleza de la acción, querida Arantxa, supongamos que una mujer consciente en esa acción... No, pero no supongamos nada. Estamos hablando de delitos. Bien, pues yo diría que esa mujer... Hablamos de delitos, nada de suponer. Es inconsciente, no hay agresión. No, sí, supongamos que lo que pasó con la manada, es decir, que una mujer es penetrada por diversas vías, por un grupo de tipejos, supongamos que esa mujer hubiese consentido. Bueno, pues yo como juez lo primero que diría es que esa mujer tenía el consentimiento viciado. Bueno, eso es otro debate ya, ¿no? No, 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 es un debate importante. Es un debate importante, porque si los de la manada hubieran llegado con un papel al juez, no, mire, es que le hicimos firmar a esta señora y consintió, pues el juez hubiera dicho, ah, bueno, entonces nada, adiós. No, 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 hay que juzgar la acción. Sí. Y el problema de los, del derecho... Es que Julián no ha abierto la boca. Sí, bien, lo dejo aquí. Venga, va. Juzgar la naturaleza de las... Lo que ha pasado es que a mí lo que digan los partidos políticos de entre otras naciones, porque como dicen cosas muy distintas a cada día, es decir, hace 15 días el gobierno nos decía que esta ley era excelente, y ahora la va a cambiar. Entonces, bueno, a mí lo que digan los partidos políticos, la verdad, me importa poco. Yo creo que es mucho más interesante que veamos el análisis de los problemas jurídicos que esta ley plantea. Yo no digo que el consentimiento tenga algún elemento que se deba excluir. Lo que digo es que el consentimiento tiene una, en muchas ocasiones, una muy difícil prueba. Tiene una muy difícil prueba. Y esto, no sé... Y el no consentimiento también, ¿eh? Perdona, Juan Manuel. No, no es el problema, porque ahora estamos con el tema de la liberación o de la reducción de penas de delincuentes sexuales probados y algunos odiosos. Claro, es que cuando fundes dos delitos, como... Antes había abuso y agresión sexual. En el momento en que, digamos, unificas abuso y violación, puesto que son delitos de una importancia distinta, hay que rebajar las penas en la parte baja de la tabla, claro. Se considera todo una agresión. Pero la reducción de esos delitos, ¿por qué era? Porque tenían elementos distintos, eran tipos jurídicos distintos. Eran tipos jurídicos distintos. Que no estás de acuerdo con la delimitación del tipo jurídico que se hacía, que se establecía, que crees que hay que corregir esa delimitación, de acuerdo, pero a lo mejor lo que es un disparate es fundir dos tipos jurídicos. Bueno, lo que...